¿Qué tal? Soy Ladino y hoy te mostraré cómo solucionar un problema que es muy molesto y es que tu teléfono no cargue. ¿A qué se debe esto y cómo puedes solucionarlo? Quédate y te lo mostraré. Antes de empezar, no olvides suscribirte y darle like si te gusta este video y si te es útil. Y ahora sí, empecemos con el primer método. La primera causa y la más obvia es que el cargador o el cable pues están defectuosos. Esto puede pasar por el desgaste del uso, por un golpe o una caída, o por una mala conexión. Para comprobar si este es el problema, lo mejor es probar con otro cargador o cable que sepas que funcione bien y ver si así tu teléfono carga correctamente. Si es así, pues ya sabes cuál es el culpable y solo tienes que reemplazarlo por uno nuevo o uno que funcione. Pero cuidado, que no todos los cargadores y cables son iguales. Hay diferentes tipos de conectores como el micro USB, el USB-C o el Lightning. Y también diferentes potencias de carga. Si usas un cargador o cable incompatible con tu teléfono, pues cargará muy lento o dañarás el puerto de carga. O simplemente lo conseguirás que se cargue. Por eso te recomiendo que busques cuál es la máxima potencia que admite tu teléfono y comprar un cargador en base a esa información. La segunda causa posible es que el puerto de carga de tu teléfono esté sucio o bloqueado. Con el tiempo se puede acumular polvo, pelusas o restos de suciedad en el interior del puerto. Lo que impide que el cable haga buen contacto y no transmita la corriente. Para limpiarlo, puedes usar un palillo de dientes, una aguja o un clip. Pero con mucho cuidado de no dañar los contactos. También puedes usar aire comprimido para soplar y eliminar todas las partículas más pequeñas. Continuamos con la tercera causa probable. Y es que la batería de tu teléfono ya esté muerta o dañada. Y esto puede suceder por el uso prolongado del teléfono. Por una exposición, altas temperaturas o por un mal hábito de carga en sí. Si la batería está muy deteriorada, puede inflarse, deformarse o incluso explotar. Para evitarlo, pues lo mejor es cambiarla por una nueva antes de que sea demasiado tarde. Pero ¿cómo saber si la batería está mal? Hay algunas señales que lo pueden indicar, como una duración muy corta de la carga, un calentamiento excesivo del teléfono, el cargarlo o una pérdida repentina del porcentaje de la batería. También puedes usar algunas aplicaciones como Ampere, que te muestran el estado de salud de tu batería y la velocidad de carga y descarga. Continuando, la cuarta causa posible es que el software del teléfono tenga algún error o conflicto que impida la carga normal. Esto es muy raro, pero puede ocurrir por una actualización defectuosa, por una aplicación maliciosa o por un ajuste incorrecto. Pero para solucionarlo, puedes probar varias cosas como la siguiente. Puedes reiniciar tu teléfono, a veces simplemente reiniciándolo puede arreglar muchos problemas, ya que eso siempre borra la caché y se cierran las aplicaciones en segundo plano. También puedes restaurar los ajustes de fábrica. Esta opción es la que soluciona todos los errores, te permite borrar todos los datos y configuraciones de tu teléfono y dejarlo como nuevo, por si moviste algo por ahí sin darte cuenta. Eso sí, antes de hacerlo, haz una copia de seguridad de tus archivos importantes, porque se perderán para siempre. Puedes también actualizar el sistema operativo. Si hay alguna actualización disponible para tu teléfono, instálala, ya que puede corregir estos errores y mejorar el rendimiento. Para hacerlo, pues debes ir a los ajustes, al sistema y a las actualizaciones del software. También puedes desinstalar las aplicaciones sospechosas. Si has instalado alguna aplicación de dudosa procedencia, o que te pida permisos extraños, como esas aplicaciones de limpieza, que el caché y todas esas cosas antivirus, puede que esto sea lo que esté interfiriendo con la carga de tu teléfono. Para eliminarla, debes ir a los ajustes, a las aplicaciones, en el administrador de aplicaciones, o vas al home, buscas la aplicación ahí en la caja de aplicaciones, la dejas presionada o la arrastras según tu teléfono y le vendes en desinstalar. Y la quinta y última causa que te voy a contar, es que el teléfono tenga algún problema físico o interno que afecte a la carga. Esto sí puede ocurrir gracias a un golpe, una caída, un cortocircuito o una avería. En este caso, lo mejor es llevar ya el teléfono a un técnico. Ellos ya podrán diagnosticar el problema y repararlo, pues con todas las herramientas necesarias para hacerlo. No intentes tú abrir el teléfono, porque pues ya que podrías causar más daños, perder la garantía, mover algo que simplemente no se debe mover, y el teléfono perderá totalmente la vida. Bueno, pues estas son las principales cosas por las cuales tu teléfono no carga y sus posibles soluciones. Espero que te haya sido de ayuda y que puedas disfrutar de tu teléfono al máximo. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo para que llegue a más personas. Suscríbete para ver más videos como este y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!